bueno como les dije como les había dicho les había comentado acá vamos a lo que es el festival de luces en bandusen y nos ha tocado que caminar bastante venir bastante abrigados pero pues aquí vamos vean y esta creo que es la entrada esta frio creo que si esta frio y aquí son apenas las 5 y cuarto creo mas o menos de la tarde ya parece como que fueran las 9 10 de la noche aquí esta el cuerpo de policia de nuestra ciudad dirigiendo el tráfico estas son las autoridades de tráfico de control de tráfico porque esta super lleno por alguna razon creo yo que hoy es el primer dia del festival de luces por eso es que esta lleno como pueden ver alla esta la informacion en este cartel de hecho comenzó el festival de luces el 25 de noviembre y llega hasta lo que es el 2 de enero de 4 de la tarde a las 10 de la noche por eso es que se ve bastante lleno porque nada mas tienen una ventana pequeña de tiempo de 4 a 10 no es el gran tiempo como para recorrer estos acres de terrenos de decoracion navideña vean que hermoso se ve esto a mi que me encanta ver los arboles con sus copitas de nieve lo que no me gusta es que cuando ya esta la nieve derritiendose suele elevar la temperatura bastante pero pues aqui vamos a ver bueno voy a entregar lo que son los boletos o tickets que tenemos asi luce ustedes no tienen ni idea hasta donde nos toco ir a estacionarnos pero pues asi luce de entrada vean esta preciosura miren aca y esto es nada mas lo de afuera tengo mucho frio pero esta ocasión no me la queria perder ya mucho la venia posponiendo miren aca como se ve desde ya y este es el parqueo interno donde hay cantidad pero cantidad de carros y en las calles aledañas suburbios igual manera miren como se ve si hay musica por alla dentro por supuesto voy a grabar pero voy a tener que quitar el sonido para que no puedan youtube botarme lo que es el video vamos a pausar un momento ay ahí salio mi dedito con mi guante miren como se ve para que puedan ver ustedes la cantidad de personas que estan entrando a este lugar botanico es un jardin botanico durante el verano exhibe muchisimas clases de de plantas flores en fin y durante esta epoca navideña pues obviamente hacen lo que es el festival de luces bueno voy a cortar un momento bueno ya este nos checaron nuestro nuestras entradas aqui boletos de entrada y de en entradita pues venimos viendo lo que son estos árboles navideños únicos que hacen aca miren el candelabro que esta allá continuamos y ahorita si que vamos a entrar a lo que es al baile de las luces cada 20 minutos según dice aqui arriba de de la hora pues obviamente hay un baile de luces no se donde sera no se donde se lleva a cabo pero pues lo vamos a descubrir juntos si las condiciones aqui climaticas les contare que pues obviamente tenemos mucha nieve muchísima nieve la temperatura esta bastante creo que estamos ahorita a lo que es eh un aproximado de 5 bajo cero y vamos a averiguar que es lo que tenemos aca vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, continuamos con el recorrido. Como pueden ver... Aquí podemos apreciar bastante lo que son las decoraciones de las luces. Está súper frío. Está bastante... Resbaladizo, se puede decir. Pero el ambiente que se maneja o que se siente aquí es... Es... Es muy bonito. Una bonita experiencia. Continuamos con el recorrido. Estamos viendo... De este lado de lo que es el parque, el parque es bastante gigante, déjenme decirles, que es bastante amplio, pero no hay luces en todo lo que tiene el lacre de terreno de este parque. No, no lo hay. Nada más han escogido un ala de eso, porque obviamente están lo que son las flores o el jardín que hacen cuando ellos ponen al público las entradas en el tiempo de primavera y verano. Bueno, ahorita nada más han escogido una parte de lo que es este jardín grandísimo para poder hacer este festival de luces. Ustedes disfruten. Yo la verdad he estado con muchísimo, muchísimo frío. Creo que por ahí vi algún carrito que vende chocolates, así que vamos a ver. Wow. Mira. Miren esto, mi gente. Vean qué hermoso. Está decorado esto. Y resalta muchísimo. Vamos a esperar a que la gente pase. Tommy, Tommy, Tommy. Tommy, stay back here, buddy. Vamos a esperar. Vamos a esperar. He already has a hole in her hand. Like... Ay, no. En realidad, le quité, le dejé música de fondo, lo subí este video varias veces, me lo penalizaron, me dijeron no es elegible. Vuelvo, lo editó y escucho que parece como que si fueran ratas las que andan grandes. Chicas, 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 chicas. Y, 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 y. Santo Dios, dije yo, ¿y esto qué es? Pero bueno, estoy dándole el último intento. Ustedes fíjense en la imagen, en la decoración, en el paseo. No es lo que escuchan, porque, pues, se escucha rarito. Pero de igual manera, aunque puedan, con que puedan apreciar la imagen es suficiente. Así que los vamos a dejar con este hermoso paseo. Yo quedé súper encantada de este paseo. Lo voy a conservar en mi memoria hasta que pueda. Y bueno, espero que el próximo año que lo vuelvan a hacer, venir a darme una vueltecita por este lugarcito tan, pero tan mágico. Encantador. Ay, no, pero qué fastidioso es cuando hay música que a uno le gusta y que va acorde a la decoración que uno está viendo, el paisaje, el panorama. Y de pronto uno tiene que cortar totalmente o quitar, anular, lo que es el sonido, para que pueda uno poder darles a conocer lo que nuestros ojos estaban viendo. Ustedes no tienen ni la menor idea de qué hermoso se escuchaba esta sinfónica que estaba sonando. Y de repente, ay, pero es que sí, es un dolor. La verdad es que es un dolor el estar tratando de ponerlo como uno lo experimentó. Me tocó nuevamente que quitar esta parte porque, pues, me la invalidaron. Así que ustedes van a escuchar en algunas partes silencio, en otras algunos tonos diferentes. Tal vez que van con todo el entorno que estamos viviendo. Ay, ahí está la carreta de la cenicienta, creo yo. O no sé. La carroza, me parece. Déjenme ver. Las pelotas de fuego. Bueno, se ve bonito. Precioso. Y esta, pues, ¿qué será? ¿Una estrella? ¿Una bola? No lo sé. Bueno, aquí vamos a comprar algo. Un chocolatito caliente. Pero vamos a terminar de grabar un poco por acá y luego vamos a cortar y nos vamos a comer unas mini donitas también. Así que aquí, este es el único lugar donde van a encontrar algo de comida rápida, por supuesto, las mini donas, que saben sabroso, especialmente en esta época. Y el café o chocolate caliente. Bueno, y continuamos con nuestra aventura. Así que sigo sin entender qué es lo que hay ahí. Si es la carroza de la cenicienta o qué. La verdad que estuve batallando bastante, tratando de adivinar. ¿Pero qué creen? No lo pude adivinar. Tampoco pude adivinar qué tipo de decoración eran esas decoraciones que tiene ahí que parecen como que fueran bolitas de Navidad o de decoraciones. Ay, Dios, se me ha ido el nombre. Esferas de Navidad. Bueno, aquí estamos viendo ese puentecito o arco. Túnel, más bien. Es un túnel. El que han puesto aquí para que uno se tome fotos. Es bastante difícil lograr una buena foto. Creo que queda mejor en video porque se puede apreciar bastante. Vean ustedes acá cómo están estos árboles. No, no, no. Música 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 Aquí pareciera que la llevan a uno O como dicen por ahí Algunos americanos me chingan Corriendo prácticamente Casi que a pescozones Lo llevan a uno con la música Es chistoso, pero bueno pues no hay de otra Música 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 bueno aquí les quiero explicar algo a mi derecha como pueden ver hay una inmensa decoración en lo que es la grama bueno ahora nieve no porque la grama pues está cubierta por la nieve pero si ven ese arbolito rojo le da un acento a la decoración muy hermoso pero a mi lado izquierdo es donde está el agua congelada es el laguito está congelado y es donde se este hacen el baile de las luces cuando llevan a cabo vean ustedes a mi lado derecho bueno ahora a mi lado izquierdo no no ha comenzado aún el segundo o tercero y vean acá es nieve lo que está cayendo eran qué bonito se ve más la música de fondo que hay se ve súper súper hermoso no pensé que pudiera captar esto yo pero bueno pues allí como pueden ver en el reflejo este bueno deceso si continuamos ah 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 y aquí continuamos en el recorrido andamos buscando un pájaro un ave un aunque un colibrí un colibrí nos dijeron que está por aquí entonces es lo que andamos buscando ahorita a ver si lo tratamos de ubicar para podérselos dar a conocer a ustedes a ver qué tal está la decoración hasta el momento nos ha gustado hasta el momento realmente vale la pena por qué es lo que está la decoración de los tulipanes estos son decoraciones de tulipanes no ese no son los que están son los que están formando una barda o barrera o un fence se podría decir pero hasta allá al fondo creo divisar lo que es el colibrí vamos para allá y ahí están los candy canes que están a mi lado izquierdo está muy bonito está muy bonito muy ingenioso si acá vamos a ver me voy a acercar un poco más claro pues este es el que decían y ahí está muy bonito vamos a ver qué más hay abajo aquí tenemos o nada más los ok ah bueno sombrías parece que son paraguas sombrías o algo así porque parecieron también ser como tipo mariposa pero yo creo que son sombrías sí o es un hongo no sé se le ve forma de sombría se le ve forma de hongo y ahí seguimos con los tulipanes ay miren allá está el nido del colibrí vamos a acercar un poco y tiene dos huevos ah qué bonito se ve muy pero muy hermoso me encanta me encanta me encanta guau vamos a continuar no sé qué tanto nos falta por recorrer pero nosotros estamos tratando de darles a conocer a ustedes todo quiero ver esto interesante muy bonito y todo eso está congelado un lago el puente tenemos a mi derecha y bueno pues siempre aquí predomina bastante lo rojo ya se dieron cuenta seguimos nosotros ahí al fondo yo veo que hay más como paraguas o sombrías pareciera y también los dulces estos candy canes aquí hay de toda clase de personaje vean aquella que acaba de pasar por ahí como que si le fue a arrancar las patas a los pelos algún animalito por ahí se los puso pero bueno gusto de cada quien vamos a ver seguimos en esta sí muy hermoso y vamos a llegar hasta donde está un arco nos dijeron nos dijeron que por ahí hay otras ventas de no sé qué cosa pero vamos a tratar de llegar nosotros a ese lugar vamos a ver bueno y con esto los dejo así que el escritor ¡Gracias! 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 Bueno ya estamos en la recta final así que nos estamos acercando al arco donde es el final de todo este recorrido ya les dimos a conocer todas las áreas que pudimos nosotros accesar y bueno pues ahorita vamos a pasar a cruzar el arco una vez hayamos cruzado el arco los voy a dejar con algo muy chistoso un audio que me pareció bastante apropiado para estas épocas disfruten ahí vamos feliz navidad feliz navidad ropero año y felicidad ¡Suscríbete al canal!